La variante VA.2 es una subvariante de la variante Omicron y que ha sido identificada en algunos países, principalmente en Dinamarca, donde esta variante ha desplazado a la variante VA.1. Esta subvariante VA.2 tiene la misma sintomatología que las otras variantes. En general se presenta un cuadro leve caracterizado por tos, dolor de garganta, fiebre, malestar general y esta nueva subvariante no representa un incremento en la severidad. Las recomendaciones para poder prevenir esta nueva subvariante son las mismas que ya conocemos. Básicamente es el uso de mascarilla que cubra la nariz, la boca y el mentón. Además es importante mantener la burbuja familiar, así como el lavado de manos es clave. Y sobre todo evitar lugares con muchas personas y poco ventilados.